Vamos a comprobarlo Vamos a comprobarlo Vamos a comprobarlo Vamos a comprobarlo Vale Vamos a comprobarlo 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 Vale. 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 Me sonaba que tenía más pelo. Larga historia. Lega y muy divertida. ¿Qué tal, Zamed? ¿Cómo estás? Tome el 24. Feliz año. ¿Qué? 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 ¡Lol! ¡Qué recuerdos! Bueno, de hecho... ¡De hecho! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Vale. 600. Venga, que ya estoy aquí al lado. Venga. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.